Fernando Saucedo, volante de contención de The Strongest, podría saltar a la vereda del frente como es el Club Bolívar para el 2023. Sí, así es, están ahí, tomaré la decisión después de que termine el torneo, después de que pueda ir a la iglesia donde siempre voy, que es a buen retiro, al Divino Niño. Me encomendaría a él que eso me ha dado muchos resultados en todos estos últimos años. Lo que sí que soy un tipo agradecido a la vida, agradecido a Dios por tener esas opciones tan hermosas de poder jugar en los mejores equipos de Bolivia. Y el presidente Tigrado también está informado sobre esa propuesta del Club Bolívar al jugador Fernando Saucedo. Sí, sí, hace un tiempo que nos juntamos con el presidente, le comenté, yo no tengo nada que ocultar. Me dijo que la oferta estaba, que bueno, depende de lo que yo decida para mi futuro, pero en este momento me meto netamente en lograr el título con el TIR. Al presidente de aquí y a las personas con que pude charlar de Bolívar les comuniqué eso, que he sido un tipo muy ordenado en el tema financiero desde que inicié en el fútbol y he podido lograr una que otra cosita que me permite tener tranquilidad. Terminado el torneo en clausura, Menona Saucedo verá la situación de renovar con Díaz Strongets o cambiar de casaca.